¿Qué es el liderazgo empresarial? Pues que el liderazgo empresarial necesita valores. Valores hacen falta para cualquier faceta de la vida. La persona, la familia, los amigos, el entorno social. Pero también la empresa necesita valores. Y líderes en la empresa no solamente son o somos los altos ejecutivos de una compañía. Una empresa tiene líderes en cada equipo de trabajo, en cada negocio, en cada función. Un líder es el que tiene un equipo humano para dirigir, establece un objetivo, canaliza la fuerza de ese equipo y consigue un objetivo. Y un líder tiene que tener una serie de valores. El primero de ellos, trabajar duro, sin ingenio de dudas. Segundo, la humildad, para poder generar buenos equipos. Con gente que en muchos temas puede ser incluso mejor que el mismo líder. Tiene que ser innovador. Y el ser innovador exige pensar fuera de la caja, crear equipos multidisciplinares. En cierta medida, hacer cosas diferentes para poder tener soluciones diferentes. Y luego un líder, sobre todo, tiene que predicar con el ejemplo. No somos lo que decimos, somos fundamentalmente lo que hacemos. Por tanto, aquellos valores que transmitamos en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar en nuestro equipo, son sin duda nuestro mejor ejemplo y el mejor discurso que podemos llevar a cabo. Una aportación muy importante. Nosotros tenemos una de las características de la fortaleza económica de Guipúzcoa que es el elevado peso del PIB industrial, porque tenemos empresas con gente formada, tecnológicamente relevantes y capaces de competir con alto valor añadido en un mundo global. Y esto ha sido gracias a que en Guipúzcoa se han formado personas en las instituciones educativas y Tecnum ha sido, sin género de dudas, un actor muy relevante para mejorar la competitividad de las empresas guipúzcoanas. Y además la compaginación de la educación en Tecnum con la investigación en el mismo Tecnum y CEIT, sin ninguna duda se ha contribuido también a este tejido tecnológico industrial guipúzcoano. Y creo que durante los últimos años he tenido la oportunidad de decir en muchos lugares que la comunidad autónoma vasca es un ejemplo de políticas públicas inteligentes orientadas a promover la investigación, el emprendimiento, la formación en el ámbito universitario. Y por fin tengo la oportunidad de decirlo aquí, delante de algunas de estas autoridades. Hoy los protagonistas de este acto académico sois vosotros, los alumnos y las alumnas que os graduáis y lo primero que tengo que deciros es que os sienta bien el birrete. Pero si queréis flequitos que adornan mucho tendréis que hacer el doctorado. La formación técnica recibida es importante. Sin embargo, todos sabemos que no es la formación técnica lo que nos diferencia del resto de másteres. Junto a esta formación técnica nos llevamos una formación personal, una ética, un ver delante nuestro a personas y no simplemente ingenieros, compañeros o jefes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.